Este luchador se llama Psycho Clown y recientemente ha habido rumores de que saldría de la caravana, si de la AAA, rumores que vienen desde el año pasado, sin embargo esto es cierto o no es cierto, pues aquí te voy a revelar cierta información que está muy interesante sobre el futuro de Psycho Clown, así que si quieres saber cuál es la realidad de su relación con AAA aquí te lo diré. ¿Lady Shani desaprovechada en AAA? Pues también hablaremos de esta información. Pierrot Jr. y Fresero se enfrentan en estipulación extrema, ¿cuál es esta? Pues también lo sabrás en este contenido. El fiscal se burla de Abismo Negro Jr., Gronda criticado por sus capacidades luchísticas. Y por último, Pentagon Jr. termina contrato con All Elite Wrestling, pero probablemente muy pronto nos anuncie algo grande. ¿Cuándo se daría esto? Pues toda esta información te la daré en este video, que si te interesa quédate porque estará muy interesante. ¡Suscríbete al canal! Pentagon Jr., quien recientemente ha salido su nombre a la luz en varios medios de comunicación en Estados Unidos, que han anunciado que este luchador pronto terminará contrato con la empresa norteamericana All Elite Wrestling. Esta empresa aliada al Consejo Mundial. Así que pronto se convertirá en agente libre y puede firmar con cualquier compañía. Puede recontratarlo All Elite, puede estar en la WWE, quizá el Consejo, quizá volver a AAA. Pero por ahí me corrieron la voz de que el primero de diciembre en la Arena del Valle, esta arena de Pentagon Jr., probablemente se haga un gran anuncio. Y tendría que ver con el futuro de Pentagon Jr. Así que sabremos qué es la decisión que tomó si se queda en esta empresa o irá a otra compañía. Pero es un hecho que sabremos algo al respecto en esta función. O al menos fue lo que a mí me comentaron. Por otra parte, también mucha gente está hablando de Lady Shani. Y es que la luchadora puso un mensaje extraño en sus redes sociales, insinuando que había que regresar a su pasado. Como dando a entender que sería un inicio. Y poniendo la imagen de su personaje anterior al de Lady Shani. La gente comenzó a especular respecto a una salida. Pero nosotros mencionamos que se va a retirar un tiempo indeterminado debido a que va a cuidar de su hijo, ya que es madre recientemente. Y también a que tenía otros proyectos deportivos ajenos a la lucha libre. Pero el hecho es que la gente está pensando y está comentando que AAA no la ha valorado. Que no ha ganado lo suficiente, no ha brillado lo suficiente en la caravana. Y por el contrario la han desaprovechado. Hay que mencionar que esta luchadora tiene 6 años sin ganar un campeonato. Hablando del campeonato Reina de Reinas. Sin duda tendremos que esperar para ver qué sucede con Lady Shani. Pero les adelanto que no la veremos en un buen tiempo dentro de la lucha libre. Ahora hablaremos rápidamente de Psycho Clown. Y es que se han avivado los rumores de que saldría de la caravana. Ya que no ha tenido presentaciones con la empresa y se ha dedicado más a funciones externas. Tanto en México como en el extranjero. Este rumor viene desde el año pasado. Desde el año pasado yo les comenté de que Psycho no saldría de la caravana. Y eso acabó sucediendo. Sin embargo a mi lo que me comentan es de que Psycho Clown si desde hace bastante tiempo buscaba luchar en el extranjero más continuamente. Y que lamentablemente AAA no podía darle esa situación. Y es que las alianzas que tenía con ciertas empresas se fueron debilitando. Como por ejemplo con la empresa All Elite Wrestling. Y es que me mencionan que Psycho si estaba interesado de llegar a esta empresa. Por lo menos en algunas cuantas apariciones. Pero nunca se dieron los tiempos. Pero AAA como tuvo cierta alianza con NOA y la empresa japonesa Glit. Pues de cierta manera mandó rápidamente a Psycho cuando hubo la oportunidad. Pero aparentemente estas oportunidades han sido muy escasas. Y Psycho Clown no está satisfecho con esa situación. Ya que recientemente si comentó que quería buscar la internacionalización. Y aparentemente el problema con AAA es eso. Si AAA cubriera al 100% eso Psycho Clown no tendría problema con estar más fechas para la caravana. Pero como lamentablemente la caravana no tiene alianzas tan fuertes. Y no ha habido tantas oportunidades de mandar talento nacional o de la AAA al extranjero. Psycho ha tenido que buscar sus oportunidades. Y todo esto ha sido con autorización de AAA. Aparentemente Psycho buscaría estar mucho más tiempo en el extranjero. Luchar en otras empresas y luchar contra otros luchadores. Darse a conocer a otro público. Y obviamente esto también significa tener una mejor paga. Pero hasta donde a mí me dijeron no tiene tantos problemas con AAA. El problema viene siendo que AAA no le puede cumplir este requisito de la internacionalización. Pero aparentemente hay un acuerdo entre ambas partes. Así que esa es la información que al menos yo tengo. A mí no me han comentado de que tenga algún desacuerdo. Que se sienta mal de estar en la caravana. Y desconozco si esto realmente llegara a pasar. Así que sinceramente yo no puedo hablar de ese tema. Porque sinceramente no tengo esa información. La poca información que tengo tiene que ver más con esta situación. Que Psycho ha mencionado de cierta manera a rajatabla. A regañadientes en algunos medios de comunicación. Pasaremos rápidamente a lo de Gronda. Gronda fue criticado en una lucha. Porque intentaba hacer llaveo. Pero lamentablemente no le salieron esas maniobras. Así que fue criticado en redes sociales. Porque Gronda se dice ser que es un gran luchador. Y muchos aficionados pusieron en tela de juicio sus habilidades luchísticas. Por otra parte el fiscal se burló de Abismo Negro. Con un meme donde Octagon le quita la máscara a Flamita. Cuando tenía el personaje de Octagon Junior. Pero en esta ocasión digamos que el hijo de Abismo Negro. El fiscal le quita la máscara a Abismo Negro Junior. Diciéndole que ese personaje no le pertenece. Lógicamente para seguir calentando esta rivalidad. Por último pero no menos importante. Pierlot y Fresero se enfrentarán en una Bull Terrier Match. Este tipo de lucha es extrema. Es algo salvaje. Y pocas veces se ve en el circuito independiente. Así que seguramente será muy interesante ver cómo acaba esta lucha. Pero bueno amigos esto fue todo en el video del día de hoy. Recuerda que subimos un video diario. Con las mejores noticias de la lucha libre mexicana. Si te gustó este video comparte comenta. Déjame tu like. Activa la campanita. Y recuerda que yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Sin más me despido de ustedes. Hasta luego.